Con otra mirada, me da la impresión, se acerca a este tema Dayana Fernández Molero, que es diputada nacional por el PRO y es economista. De hecho, en su biografía de Twitter tiene ya una definición vinculada con el comercio exterior. Dice, Argentina tiene que integrarse al mundo. Y estuvo haciendo algunos posteos, por ejemplo, uno con una frase que dice no le pongamos pantalones chupines al proteccionismo de Aldo Ferrer. También defendiendo, me da la impresión, una mayor apertura de la economía por ejemplo en el sector de tecnología. Y me interesa sumar también su voz a la discusión. Diputada Fernández Molero, ¿qué tal? Buen día. Acá Jairo Estracha te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Jairo. Muchas gracias por el llamado. No, gracias a vos. ¿Cuál es tu acercamiento a este momento que está viviendo la industria en un contexto de dólar más barato y el gobierno bajando aranceles? Y bueno, con un reclamo de condiciones para competir en igualdad de condiciones. A ver, está claro que Argentina tiene un tema impositivo. Está claro que Argentina tiene muchos descalabros macro que hacen a su competitividad integral. Eso nadie lo discute. De hecho, nosotros siempre lo hemos dicho desde el PRO, desde cuando fuimos gobierno, trabajamos en eso. Pero también hay un tema que tiene que ver con una política... Viste que, además, muchas veces dicen que Argentina no tiene políticas de Estado. Y la política industrial ha sido una política de Estado porque tiene mucho que ver con la protección garancelaria que estábamos diciendo que estaban hablando recién. Y también tiene que ver con protección vía subsidios, vía exenciones tributarias y demás, que eso determina una política industrial. Así que hay un montón de sectores que están protegidos y otros que están desprotegidos, directamente desprotegidos. Entonces, vos tenés ese sistema de impositivo, de competitividad, etc., pero además tenés esto otro. Y esto sigue desde el MERCOSUR, o sea, esta estructura arancelaria se hace del MERCOSUR. Por eso te digo que es una política que tiene más de 30 años, ¿sí? Y en todo este tiempo, muchos de esos sectores siempre dicen lo mismo. O sea, dicen, no, los impuestos... Sin embargo, cuando vos vas a ver, también muchos de esos sectores tienen algunas exenciones, tienen algunos subsidios, tienen esto que te digo, protección arancelaria. Entonces, además de todo, hay un problema de competencia. O sea, que esos sectores no compiten y que además están, bueno, protegidos de la afuera y están cómodos, ¿sí? Entonces, y además tiene que ver también con una visión, ¿no? Porque cuando se crea, por ejemplo, el MERCOSUR y se define una estructura arancelaria y demás, Argentina, era una Argentina hace 30 años, los servicios, por ejemplo, no tenían el boom, o sea, la potencia que tienen ahora. O sea, hay un montón de cosas que cambiaron. Nosotros tenemos una estructura arancelaria, digamos, definida hace 30 años que además no sirve. Y si querés, vamos en profundidad, porque por ahí estoy siendo un poco técnica. A ver, dame si querés algún ejemplo de un sector que para vos está protegido y no debería estarlo. Bueno, la tecnología, ¿no? O sea, la tecnología, y ese es el ejemplo por ahí más claro, se crea un régimen en los 70 de exenciones tributarias en Tierra del Fuego, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿por qué queremos poblar? O sea, ¿cuál es el objetivo, no? Bueno, necesitamos poblar una provincia por cuestiones geopolíticas, de amenazas del exterior, etcétera, y creamos este régimen para que se instale y haya más población. Fenómeno. Después eso va cambiando y empiezan a también producir tecnología. Cuando empiezan a producir tecnología, imagínate, en una zona lejana, ¿no? Con un montón de costos de transporte, etcétera, dicen, che, esto no alcanza. Entonces, además de tener esas exenciones tributarias que da la provincia, tenemos que hacer algo más. ¿Qué se les ocurre? Bueno, aumentemos los aranceles a los bienes tecnológicos para que sean más caros y no tengan que competir lo que se hace en Tierra del Fuego o con el exterior, y además pongámosle impuestos internos diferenciados, ¿sí? Para que sea también más caro todo lo que no se produce dentro de la isla. Entonces, de esa manera, bueno, encareciste un bien que ahora tiene una importancia muy fuerte en la productividad, en el trabajo, en todo, en la educación. Dayana, estamos hablando con la diputada Dayana Fernández Molero. Yo comparto la mirada del efecto que tiene el régimen de Tierra del Fuego sobre un precio clave como es la tecnología, pero me animo a preguntarte un poco más allá, porque hoy, más allá de eso que se ha discutido en todos los gobiernos, mi pregunta es si no hay algún problema que se está generalizando y me interesa tu opinión, porque al mismo tiempo que Argentina mantiene un dólar subiendo al 2% por mes desde diciembre, cuando ahora al mismo tiempo hay monedas devaluándose de nuestros socios, como por ejemplo Brasil, y el gobierno decide bajar aranceles cuando el mundo, uno lo escucha a Donald Trump, va hacia una decisión en cadena de gobiernos cerrándose, lo que te pregunto es si no hay ahí un tiro en el pie de un gobierno yendo medio a contracorriente, apreciando la moneda que dificulta exportar y abaratando importaciones, bajando aranceles, cuando el resto del mundo se cierra y van a quedar saldos exportables que pueden ser ubicados acá. ¿Eso no te parece a vos peligroso? Bueno, ahí están diciendo un montón de cosas que son súper importantes. Primero veamos lo que está haciendo el mundo, ¿sí? Entonces voy a decir, bueno, mira, dado que el mundo se está cerrando y Estados Unidos ahora va a subir aranceles, nosotros tenemos que hacerlo. Bueno, todo depende también de los niveles de donde partimos. Y Estados Unidos no tiene el nivel de... O sea, no es Argentina, ¿sí? Puede darse algunos lujos que por ahí nosotros no podemos darnos, ¿sí? Ese es el primero, porque Argentina es una de las economías más cerradas del planeta, por esto que te digo, de que somos parte del Mercosur, y siendo parte del Mercosur tenemos los aranceles, en promedio, más altos del mundo. Son 12% en promedio con sectores como el textil en 35, ¿sí? Entonces la ropa tiene los aranceles más altos, por ejemplo, que el promedio, pero en promedio de 12%. Y ahí hay algo muy interesante en nuestra estructura arancelaria también, que es que nosotros ponemos aranceles particularmente elevados en la parte de insumos y de bienes intermedios. ¿Qué significa esto? Que si vos querés importar y producir en Argentina, o sea, perdón, producir en Argentina y tenés que importar algunas piezas y tenés que importar algo para tu cadena de producción, eso se te encarece, y tu producto final es más costoso incluso para vender en el exterior y demás. Entonces nosotros tenemos una estructura arancelaria problemática y alta. A eso le agregamos un montón de regulaciones, le agregamos de todo para también impedir que lleguen dumping, por ejemplo, hay algunos productos que además se les cobra un derecho diferencial, porque decimos que hay otros países que nos están haciendo dumping. Y además a eso se le agregaban en el gobierno anterior las ciras. ¿Saben lo que es las ciras? Sí, claro, los permisos de importación, pero ya no existen más. No existen más. Bueno, pero eso no solo... Pero, 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 porque a eso me parece súper importante, porque esto es lo que se está discutiendo también ahora, ¿sí? Se está discutiendo que el gobierno este sacó las ciras que eran algo nefasto, o sea, pero directamente nefasto porque no solo... Es el paco del proyeccionismo, es directamente... No es poner... Pero seguro que son los aranceles, ¿no? Claro. Después podés poner un alambrado... Pero lo que pasa es que hace un año, Dayana, yo entiendo... Las ciras son directamente vidrio molido para que la gente no cruce, o sea... Pero, Dayana, yo eso entiendo que era importante porque todos los empresarios te decían que les pedían coimas, etcétera. Pero en el análisis actual no entiendo qué tiene que ver porque hace un año que no existen pensando en un mundo... Bueno, no, 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 por eso, tío. ¿Cómo tiene que ver? O sea, tiene que ver que Argentina es una economía hiperprotegida. Eso no era otra cosa que protección. No, está claro, pero lo que di... No, y ahí un segundo punto que es la industria. Cuando fueron... O sea, el año... El gobierno anterior el proteger... O sea, proteger... El CEO... El que era el CEO de proteger que es la cámara de los textiles fue además secretario de industria y de comercio exterior, ¿sí? Estás hablando de la época de Ariel Chale. Sí. Entonces vos decís, a ver, si toda la industria cree que el problema mayor de la Argentina son los impuestos elevados, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue la primera medida que tomaron? La primera resolución del secretario fue poner de nuevo las licencias no automáticas a productos y ponerle discrecionalidad y además el fiscal que habían de las provincias con el gobierno nacional para... Pues, por ejemplo, como ingresos brutos que es algo de lo que se queja todo el tiempo todo el mundo, no suspendieron ese pacto. Vos decís, pará, vos no querías más competitividad, no querías bajar impuestos, etcétera, pero ¿qué hiciste? Fuiste y diste más protección. Entonces, yo te digo, hay conversaciones que hay que dar la verdad sobre la mesa. Entonces, bueno, ¿cuándo van a estar dispuestos a poder competir? Porque nunca es el momento. Y el punto que dice... Perdón, te hago ahí un punto porque es lo que dijo ayer la Unión Industrial Argentina. El punto de, che, me estás diciendo que compita justo en el momento donde cada mes me das menos competitividad cambiaria mientras Brasil tiene cada vez un tipo de cambio más alto. ¿No tienen un punto ahí de, che, discutemos la baja de aranceles por un lado pero al mismo tiempo me abaratás o me atrasás el tipo de cambio? ¿No ves ahí si hay algún tipo de punto que tiene la guía cuando dice, che, me estás ahogando en materia de competitividad? Ni que hablar si le metés la cuestión de infraestructura que se frenan las obras públicas que me generan la competitividad sistémica mejor. ¿Ahí no hay un punto que el gobierno tiene que revisar? Mirá, ahí hay de nuevo otro tema. ¿De dónde, cuál es, de dónde venimos? ¿Sí? Y ahí hay un tema que es que te dicen están bajando los aranceles. Falso. O sea, están bajando algunos aranceles quirúrgicamente porque vos sos parte del Marcosur y no podés bajar aranceles unilateralmente. Bueno, no, pero el gobierno anunció como más de 20 productos. 20 productos, pero entraste y hiciste doble clic cuánto es, se baja a algunos, o sea, son todas cosas quirúrgicas de algunas listas de bienes muy específicos y que tienen que ver, por ejemplo, yo no sé si se acuerdan, había gente cruzando a Chile o a, no sé si a Chile o a Paraguay, ¿dónde cruzó? ¿Te acordás que estaban en las fronteras y iban a comprar neumáticos? Bueno, y ahora es... Y había gente que les miraba a ver si tenían los filamentos de la rueda a ver si era nuevo o no. Eso te habla del nivel de cerrada que está la Argentina. Y hoy los argentinos yendo a Chile no te hablan del nivel de distorsión del tipo de cambio? Antes también iban a Chile a comprar. Pero hoy a vos el tipo de cambio no te genera ningún alarma de competitividad. A ver, el tipo de cambio se tiene que trabajar en la competitividad pero yo lo que digo es no nos comamos siempre esto de la apertura de importaciones lo decían con Macri lo decían siempre porque es muy fácil mantener o sea, es muy fácil quedarse con ese nivel de protección y no tener que competir y no tener que hacer mejoras y decir siempre que son los impuestos el problema. Y también me parece que toca ahora bajar eso y revisarlo y exponer cuáles son los costos del proteccionismo a quién le sirve para qué hacemos lo que hacemos y si está bueno para toda la Argentina en general. Para mí es un debate súper interesante lo que te quiero preguntar para que vos cierres es si no ves un riesgo de daño en el tejido social y productivo de que Argentina a contramano genere menos competitividad ya sea porque atrasa el tipo de cambio mientras otros devalúan o porque baja aranceles mientras otros se cierran y que eso no te genere un problema que es tal vez tener los productos más baratos pero gente sin trabajo que eventualmente no los pueda comprar. ¿Cuál es tu mirada para cerrar respecto de ese dilema? Mira, mi mirada es que para poder exportar que es una de las cosas que siempre se dice que es lo positivo del comercio exterior hay que importar. Hay que importar porque ahora nada, por más de que haya alguien que se está cerrando un poco el mundo sigue produciendo en cadenas globales o en cadenas regionales de valor no se hace un producto todo en el mismo lugar. incluso vos podés tener más inversiones si es más fácil exportar e importar porque una empresa si después tiene que vender desde acá va a decir para yo para cuando tengo que importar el producto ¿lo puedo hacer fácilmente para después poder exportarlo? Entonces, digo, eso es clave y ahí también se generan muchos puestos de trabajo que además nunca ves cuando por ejemplo se fueron acá en un montón de empresas porque no podían importar. ¿Eso no fueron pérdidas de trabajo? o cuando la gente se va a comprar a otro lado porque acá es caro. Eso no es pérdida de trabajo en el sector de servicios. Entonces, digo, hay que hacer una cosa integral y hay que ser memoriosos también, ¿sí? Porque los que muchos que ahora dicen no, porque este gobierno no tiene una estrategia exportador, para, para, cuando tenían la cira ¿qué pasaba? Eso era lo peor que podías hacer para las exportaciones porque incluso podías perder mercados porque empresas que no podían importar a tiempo y no podían exportar sus productos a tiempo después le decían no, flaco, yo no te compro más. Argentina no es, o sea, no me sirve si vos me entregás el producto más tarde. Entonces, igual pueden ser las dos cosas, Diana. Pueden ser las dos cosas. O sea, que antes era un desastre el manejo de la cira y que ahora no haya un modelo exportador. O sea, pueden ser las dos cosas. Que ahora no haya un modelo exportador, eso me parece muy fuerte porque digo, de nuevo, a ver, facilitar el comercio y solamente nosotros vamos a mover por el tipo de cambio, es este, nada, siempre salarios, o sea, pobres. Me engancho con la discusión porque está bueno cuando vos decís hay un montón de impuestos también que generan distorsiones y que generan más competitividad si los bajaran y el gobierno cuando se mete en el Congreso a bajar impuestos baja bienes personales a los más ricos y deja el impuesto al cheque. Entonces vos decís, pará, y entonces no se entiende bien cuál es la lógica del modelo exportador pero vos tampoco sos parte del gobierno sino que sos del... No, no, pero voté la baja de impuestos eso porque ahí tenés un claro ejemplo de incluso ahora estoy presentando un proyecto para que la oficina de presupuesto del Congreso evalúe los efectos de segundo orden de las medidas que es, o sea, vos subís un impuesto lo que pasó de manual, subieron un impuesto a los bienes personales y se fue la gente a vivir en Uruguay dejaste de tributar plata de la gente que se fue a otro lado o sea, haces medidas pensando que vas a recaudar más y lo que haces es que se vayan o sea, que se vayan todos lo mismo lo hacemos con los impuestos al trabajo generas, o sea, a los costos de emplear gente generas impuestos altísimos ¿qué hace la gente? Se va, se va al NE, al informal entonces terminás recaudando menos o poniendo después impuestos más altos en los pocos que se quedan pagando entonces, digo, vemos debates genuinos no digamos que hasta hace dos minutos era toda una panacea cuando teníamos inflación teníamos un desorden macroeconómico terrible no podíamos importar yo, mirá, yo ni siquiera dije la palabra coimas de la Sira vos me dijiste lo de la coimas de la Sira entonces, digo, no nos comamos porque después cuando ellos son gobierno no hacen las cosas que dicen que tenemos que hacer igual nada, Diana, sigamos en otro momento hablando, igual hay un registro que vos tenés, está bien, vos sos diputada, sos política y es la respuesta al gobierno anterior o a lo que estaba antes que me parece que es válido para el debate político pero yo te estoy preguntando o te pregunté sobre el problema actual de competitividad entiendo que el espejo retrovisor es para que se hagan cargo todos los que puedan tener una mirada de doble vara pero en la discusión concreta yo hoy estoy mirando qué problemas puede generar una política actual más allá de que si la Sira si había coimas y cosas que se cubrieron en su momento entiendo que a vos te sale muy del discurso de un diputado en el recinto pero no es que estás discutiendo conmigo que yo gobernaba antes entonces no, no, no porque parte de esa discusión que se está dando ahora tiene mucho que ver con esto porque de nuevo después no piden baja de impuestos los empresarios después van y piden suba de aranceles o subas de licencias no automáticas para que no tengan que competir con el afuera entonces eso tiene que ver con la discusión porque si no nunca hacemos después las cuestiones de fondo y Argentina sigue siendo una de las economías más cerradas del planeta y nosotros no nos podemos dar ese lujo o sea independientemente de lo que haga el mundo Argentina necesita integrarse al mundo y lo ideal ahí si querés lo que a mí me gusta o lo que me gustaba cuando nosotros teníamos por ejemplo el acuerdo Mercosur-Unión Europea como meta era que eso te daba como 30 años hasta que los sectores más sensibles iban a competir y les dabas un horizonte temporal de reconversión habría que buscar la manera de que sea un poco más planificado como va a ser y si lógicamente bajar impuestos cuanto antes o sea estamos todos pero primero se está bajando la inflación que es un impuesto terrible distorsivo y que afecta absolutamente todo pero vamos por la reforma tributaria la diputada Diana Fernández Molero diputada nacional del PRO con esto entre nosotros como si no nos escuchara a nadie con unas ganas de ser libertaria que te caes ¿no? no, no, para nada no, no, era una chicana vos tiraste un par es más matrita que Antonia ahí está pero tenés un toque de bancar al jabo fuerte después la seguimos te mando un abrazo un abrazo Jairo gracias por el tiempo ahí estamos discutiendo política industrial a las media hora entre las 7 y 10 y las 7 y 40 y encima